Acabo de llegar de un viaje bonito Y aquí también huele ya a primavera, ¡qué rico! Han sido solo diez días, pero intensos y con calma Tomé las cosas con alma y viví día por día Descanso necesitaba, descanso inmenso encontré Paisajes nuevos, sitios nuevos, nuevos amigos Que allí corrí caminos que nunca había recorrido antes Hablé con personas nuevas que me llenaron instantes Atravesé las provincias que nunca antes conocí Y disfruté de dialectos que ni aprendo, ni aprendí Descanso necesitaba, descanso inmenso encontré Paisajes nuevos, sitios nuevos, nuevos amigos Descanso necesitaba, descanso inmenso encontré Paisajes nuevos, sitios nuevos, nuevos amigos Que allí acabo de llegar y aquí también empezó la primavera ¡Qué bien!